¡Pitazo inicial, papá! La historia ya se marcha. Acá comienza, acá estamos, con el mejor análisis del presente de Unión Española, desde la galería en la Catedral Hispana. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Desde la Galería en la Catedral Hispana, este podcast que hacemos con mucho cariño para todos los hinchas y las hinchas de Unión Española. O sea, para hablar de lo que viene ya del arranque del torneo nacional, pero con esta espinita todavía que no nos hemos podido borrar de la eliminación puntualmente de la Copa Libertadores. Yo tengo otra espina, eso sí, Pato Silva, y es que ya es oficial, se ha hecho efectivo durante estos días y por más que lo habíamos conversado hace mucho tiempo, la partida de Carlitos Palacios ya confirmadísimo en el Inter de Puerto Alegre. ¿Cómo estás, Pato? Y bueno, con tanta noticia que sacuda el mundo de Unión Española, con qué expectativa estás para este inicio de torneo que ya es el fin de semana. Hola José, hola Chalo. Aquí estamos con la misma sensación tuya, un poco de pena y también un poco de alegría. Feliz y enojado por Carlitos, muy triste porque nos deja, pero también es un muy lindo desafío. Así que de ahora en adelante tenemos un nuevo equipo para hinchar en Brasil y con Unión Española, la verdad es que ya pasando el trago amargo que tuvimos en Quito, creo que habría sido terrible si hablábamos un poco más cerca de esa fecha porque habría sido todo muy negativo. Ahora ya pasándolo un poquito más y con la ilusión de siempre de empezar un nuevo campeonato. Gonzalo Ramos, un gran programa el que se viene este segundo en esta temporada desde la Galería en la Catedral Hispana, porque vamos a estar más ratito con el Pato Rubio, uno que anotó en ese partido con Independiente del Valle. ¿Cómo estás tú para esta temporada? Ya dejando atrás lo de la Libertadores que lo vamos a analizar brevemente. Se viene ya el inicio de torneo y Unión Española se puso un solo objetivo que es ser campeón. Claro, con ese doble sabor amargo que te deja ser eliminado y apabullado con Independiente del Valle y bueno, con la partida de Carlitos que ya está confirmadísima, pero con harta ilusión de cara a lo que se viene en este campeonato. Creo que lo peor ya pasó y ahora solamente nos queda sumar. Van a volver algunos jugadores de las lesiones y ya van a estar un poquitito más armados el plantel en general, así que es de esperar que podamos afrontar de buena forma este 2021. Yo estoy preocupado y lo he manifestado en capítulos anteriores por cómo ha jugado Unión Española en estos partidos. Seguramente más rato el Pato Rubio va a bancar al Profe Bericer y así lo han hecho otros jugadores a la hora de hablar de este rendimiento del equipo. De hecho, muchos jugadores han salido a bancar, a pelicer, pueden ser ellos los grandes culpables, pero la verdad que nosotros sabíamos o intuíamos que el equipo iba a salir a defenderse en Ecuador. Hay un factor importante que en ese entonces es la salida de Juan Pablo Gómez por un posible contacto estrecho de COVID-19. Y la defensa de Unión Española se arma con un jugador como Platero, que tenía tres entrenamientos en el cuerpo, que venía con otro ritmo al que no se le podía exigir mucho. Por más que fue muy malo su partido, su primer tiempo precisamente, es un jugador al que no se le podía exigir que tuviera su mejor partido con Unión Española, menos en la altura ya en Quito. Pero a mí me deja muchas dudas, Pato, me deja muchas dudas, porque me cuesta entender un poco cómo se va a proyectar y cómo se va a mejorar esta imagen de Unión Española, porque se habla mucho de ese segundo tiempo, pero de todas formas ese segundo tiempo tiene que ver un poco con una reacción inmediata respecto a cómo se había desarrollado el partido antes. Sí, es difícil analizar ese segundo tiempo por separado de lo que fue la llave, porque claramente Unión mostró mucho más, pero eso también va de la mano con que era la única opción que había de clasificar y que Independiente del Valle también bajó un poquito la intensidad que tuvo en el primer tiempo. Entonces le cedió un poco el balón y con esa Unión logró también hacer su fútbol, que yo sí creo que tuvo momentos positivos y que me agradó verla. Fue recordar un poco lo que se hacía quizás con Ronald, de ser mucho más propositivo, de buscar el arco contrario en todo momento. Y la verdad es que eso también me dio mucha rabia en su momento, porque como que te deja la impresión de que pudo haber sido mejor. Que se pudo haber hecho otra cosa, que se pudo haber planteado el partido distinto. Pero también se entiende que un gol en la altura del minuto 2 te cambia todo lo que tú podías tener planteado. Ahora sí también creo que Jorge Bellicero cometió graves errores y que de eso no se puede librar. Pero esperemos que le haya servido para aprender de la experiencia y que Víctor Méndez no puede ser nunca suplente de Luis Pávez. Justo Gonsa hablábamos en la previa del partido nosotros, que podía darse esa situación del primer gol de Independiente del Valle rápidamente, que nos cambiara el partido completamente. Y así fue. Fue terrible, porque en realidad era una opción latente. Claro, te amarga todo, te cambia todo el esquema, pero el problema es que te hacen ese gol y el equipo no despierta, después te meten otro gol más, después el equipo sigue mandándose con toro, te meten un tercer y un cuarto gol, Unión no despertaba, hasta el tercer gol creo que no despertó cuando tuvo un palo. Y eso, bueno, ya podemos ver un millón de escubos, el equipo no está del todo trabajado, el tema de Platero, que se bajó aquí del avión en Santiago, un entrenamiento y se fue a jugar a Ecuador. Pero claro, es bien amarga la sensación de esperar que para este partido que se viene el día sábado ante Wonders sea distinto el esquema, yo creo que ya Platero o Leguizamón, el que vaya a estar inclusive de Villagra, al que le toque, ya estén un poquitito más adecuados al sistema y al esquema que quiere proponer Ronald, a enfrentar este partido que es clave contra un equipo que nosotros sabemos que nos va a atacar. Justamente no quiero que pase algo colado de lo que decía el Pato Silva hace un rato, Méndez suplente nos sorprendió a todos y cuando ves, bueno, el rendimiento del primer tiempo fue nefasto de todo el equipo y culpar a un jugador, culpar justamente a Chumacero, a Villagra, que cumplen funciones en esa zona del campo, sería injusto. Pero habíamos hablado en este programa incluso de que Chumacero físicamente no venía bien, habíamos hablado de lo que dijo Pellicer después del inicio o de los pocos minutos que tuvo Chumacero en la ida a Santa Laura, que el jugador había terminado muy agotado como si hubiera jugado en la altura. Entonces, en una semana de entrenamiento, no sé si recuperas esa capacidad física para ser titular indiscutido en la altura y además termina saliendo. sorprende mucho ahí el ingreso de Luis Pávez Contreras, pero lo que hizo Méndez el segundo tiempo en materia defensiva, tal vez de creación del juego desde el fondo y también ofensivamente, Pato, fue la verdad que una locura que te dicen es un jugador que nuevamente va a ser titularísimo este semestre y que no se entiende, y acá creo que sí la culpa es de Pellicer, ¿cómo lo dejó fuera del partido en un inicio? Es que eso fue lo más lapidante, yo creo, para demostrar el error de Pellicer, porque quizás si Méndez no jugaba el partidazo que jugó habría pasado un poco más desapercibido, pero Méndez se jugó un partidazo, demostró que debe ser el jugador titular en ese esquema, y la verdad es que no se entiende, yo creo de verdad que el error en el que Pellicer tuvo más responsabilidad fue el caso de Víctor Méndez, porque aparte que Luis Pávez, desde el año pasado nunca fue un jugador para el equipo titular, siempre fue el, nosotros mismos le decíamos, como el bombero Pávez, era un jugador que claro, te sirve en un equipo, en un plantel, porque va a estar cubriendo el espacio que falte en caso de emergencia, pero creo que en ningún momento a nosotros, o al hincha de Unión, se le pasó por la cabeza que Luis Pávez iba a ser titular contra Independiente del Valle en Quito, o sea, no tenía ninguna consistencia, creo yo, y se demostró que el equipo estaba muy perdido, porque aparte de tener a Luis Pávez, que no fue un jugador desequilibrante, tenía a Villagra, que obviamente es un jugador un poco más viejo que se podía cansar, y Chumacero que tenía un mal nivel físico, entonces faltaba un jugador joven como Pávez para ser el que corriera todas las pelotas, y que fue también lo que faltó, porque ese me iba a comportar totalmente, como Méndez, ¿qué dije? ¿Perdón? Pávez, pero está bien, no importa, los errores son de humano. Si se equivoca Pellicer, yo también puedo. Gonzá, ¿qué decir de Pellicer y estos errores que nos decepcionaron a todos? Sabéis que yo encuentro terrible lo que pasó en el partido, y bueno, sumándome totalmente a lo que dicen ustedes, yo todavía no entiendo qué quiso hacer en el medio campo. En primer lugar, elección aprendida, yo creo que para él y para el que venga, Méndez no puede ser banca. O sea, cómo Méndez va a ser banca, si es el jugador que cambia, que cambia todo en medio campo. Bueno, en medio campo me refiero a la parte más defensiva, nos sorprendió con un gol, con una asistencia, pero en lo que quiso plantear, y yo me imagino que es lo que quiso plantear Pellicer, no podéis dejar fuera a Méndez. O sea, además decides cambiarlo, o sea, decides sacarlo y poner dos jugadores como Chumacer y Pabez, que volviendo a lo que dicen ustedes mismos también, en primer lugar, no están en la mejor condición física. Segundo, ¿qué hace Pabez ahí? Pabez es un jugador que sirve como tapón. A un día no le encuentro un lugar estratégico a Pabez en la cancha, solamente no ha servido para tapar alguno hoyo. Yo lo que estimo a priori, la idea de Pellicer era efectivamente evitar que estos contragolpes están contundentes de los ecuatorianos, pero fue lo que menos hizo, y resulta que Unión cuando decide entrar al primer tiempo y se mete atrás, que es lo que todos decíamos que no hay que hacer, tampoco es que salga a atacar como Canicasa, pero no te puede ir a echar atrás, en Ecuador contra un equipo que tú sabes que te va a atacar y que te va a ahogar, y posteriormente en el segundo tiempo hace ingresar a Méndez, saca estos dos paquetes que teníamos en la cancha, y cambia todo el partido, entonces yo aún me pregunto, ¿qué quiere proponer? ¿Qué quiere plantear en la cancha Jorge Pellicer? Es que yo ya no quiero excusas, ¿cachai? O sea, después sale hablando que, no, es que tuvimos tres buenos tiempos y tuvimos uno malo, puta, pero el malo, te metieron la pelota... No, pero digamos que tres tiempos buenos, uno malo, yo no coincido, creo que Unión fue superior. No, totalmente, totalmente, yo tampoco coincido, él dice eso, como para tratar de bajar un poco el perfil a este mal primer tiempo, pero tampoco Unión tiene tres buenos tiempos, o sea, en Santa Laura, ninguno de los dos de Unión fue superior o hizo algo tan llamativo, probablemente el segundo tiempo es ese cabezazo, ese autogol de Caicedo, pero en el segundo tiempo de Ecuador, a lo mejor podemos rescatar algunas fiestas, más que un planteamiento, entonces, él trata de apagar el fuego con benzina, porque dice, trata de argumentar con algo que no es cierto, entonces realmente yo no, yo espero, y espero que él haya tomado, o que se haya puesta a ver los partidos que ha jugado Unión hasta el momento, porque bajo su mando ya son cinco partidos, por más que quieran meter el cuento de que, no, es que él no era su equipo, es que él no lo armó, es que ya no me interesa, yo ya no quiero más excusas, yo quiero ver que este sábado, este One de la Unión juegue a alguien, porque aún no sé a qué juega la Unión. De hecho, hay errores para mí básicos de un entrenador, y que hablan un poco de poner, o hacer jugar a jugadores por jugar, yo repito, la situación de Juan Pablo Gómez, que le impide jugar a última hora allá en Ecuador, hace ingresar a Federico Platero, y después enmienda su error, jugando con el juvenil Villagra, sabemos que Villagra no es un central de grandes condiciones, que no va a ser, creo yo, un canterano, que nos dé réditos económicos a futuros, que se gana un puesto de titular en Unión Española, pero era evidente que él estaba en mejor condición física que Platero, o sea, lo de Platero es una evidente falta de ritmo, tema aparte lo de Tomás Galdámez, que tuvo un partido desafortunado, de lo más bajo que le he visto a Unión Española, no creo que sea una tónica en él, y hablo un poco de cómo estaba el equipo en ese partido, pero por qué Feliceras ingresar a Platero, sabiendo que tenía muy pocos entrenamientos en el cuerpo, que estuvo una semana en cuarentena, sin hacer tanto trabajo físico, es bastante extraño, porque además se evidencia eso, y termina enmendando su error con el ingreso de Villagra, y en el segundo tiempo, vemos una situación por segundo partido consecutivo, que es el estado físico del Chorri Cristian Palacio, un jugador de muy buena técnica, pero se notaba, se notaba cuando tuvo algunas jugadas, un par de mano a mano, algunos pases, que estaba en otra sintonía con el equipo, o sea, un jugador que no se podía al cuerpo a rato, los centrales ecuatorianos, que habíamos comentado que no eran los más hábiles, que no eran los más inteligentes, le ganaban con unas pocas zancadas al Chorri Palacio, algo que habla, repito, muy mal para mí de Jorge Pelicer, haciendo jugar a futbolistas, que no están en una condición física óptima, para un nivel profesional en este caso, como un partido de Copa Libertadores muy importante, y por otro lado, Chorri Palacio, con todo lo que te quiero, pucha, no podía estar así, no podía estar así, si tú querías volver a jugar en la alta competencia, luego tus vacaciones, bueno, tus vacaciones, algo tenías que haber hecho, en los siete días de cuarentena, haberte cuidado, pero físicamente, y lo digo por un tema de peso, o sea, que se nota que está un poco pasado de su pesaje ideal, pero también porque en lo futbolístico, en el ritmo, se nota bastante bajo. Yo ahí quiero, no sé si defender a Pelicer, pero sí le quitaría un poco de responsabilidad, siento que el hecho de Juan Pablo Gómez, fue una de las claves, que mermó mucho al equipo, psicológicamente, el saberlo a pocas horas del partido, sobre todo con el nivel que había mostrado Juan Pablo Gómez en el partido de ida, y que era un jugador importante, pero yo, sinceramente, si me preguntabais a mí, en la previa del partido, yo asumía que jugaba a Platero, sin haberle visto ningún entrenamiento, en eso sí, claro, Pelicer le había visto más entrenamiento, pero en ese momento, yo pensaba que Villagra es un jugador muy joven, para haber debutado en Copa Libertadores en la altura, y sobre todo teniendo la responsabilidad, a muy poco del partido, si no me equivoco, se enteraron el mismo día, que Juan Pablo Gómez había tenido un contacto estrecho, entonces en eso, yo le quito un poco de responsabilidad a Pelicer, siento que, por lógica, el hombre que debía ser, era Platero, porque era un jugador más experimentado, por lo menos, y pienso que quizás hasta se podría haber matado, un poquito a Villagra, si es que se lo ponía titular, lamentablemente, después, en lo que se demostró en el partido, fue totalmente distinto, Platero estaba muy mal en forma, pero a mí me sorprendió, creo que, que todos y todas nos vimos sorprendidos, por el rendimiento de Platero, que tampoco, como decís tú, José, no es para matarlo, pero también es como, parte de lo que hubo que hacer de emergencia, el mismo tema del Chorri, como que tampoco había mucho más, si había que salir a buscar el partido, yo no habría puesto a Benjamín Galdámez, por el Chorri Palacios, también, lo hablábamos por ahí con el Gonzalo, el Chorri está mal físicamente, pero también alguna ocasión se iba a generar, y se la generó, lamentablemente, no la he echado adentro, porque también está el tema físico, que sí tiene que mejorarlo, pero creo que si había alguien, que tenía que entrar, o sea, ir a buscar tres goles, tenía que ser el Chorri, y no podía ser otro, por el plantel que hay en estos momentos. Sí, concuerdo un poquitito con lo que dice el Pato, también hay que ser conscientes, que Unión tenía algunos conflictos, en la parte defensiva, no teníamos a Leguizamón, no teníamos a Mansilla, Platero venía llegando, y era la alternativa, lo de Viagra también, fue algo que nos sorprendió, el segundo tiempo, pese a la situación, no estuvo mal, pero algo que no me parece correcto, y que creo que no podemos dejar pasar, es la cantidad de errores, que comete Unión en la salida, el mono se come un gol, más que comerse un gol, deja una pelota a botán, boteando, termina dentro del arco, Tomás Galdámez fue un partido increíble, increíblemente malo, que me hizo recordar al partido que jugó contra Sporting Cristal en 2019, no sé si se acuerdan, que fue un partido horrible, toda la línea defensiva desorganizada, oye, Independiente del Valle es un buen equipo, sí, está bien, pero tampoco es un monstruo, no era el equipo que nosotros pensábamos desde un principio, en la parte ofensiva, claro, vemos primero, en la primera etapa, vemos un equipo donde todos se lo cargan a Carlitos Palacios, parece que Carlitos Palacios tenía que hacer todo, pero porque tampoco tenía compañeros con quien combinar, lamentablemente Pato Rubio se ve muy apagado, pero no porque quiere, sino porque está muy solo, o sea, no pudo combinar con Farfán, Carlitos Palacios intentaba hacer dentro de lo que podía, después en el segundo tiempo vemos que el Pato Rubio se engancha un poco y se transforma en un jugador clave, en un ataque a unión española, pero finalmente todo lo que hicimos dentro del partido fueron manotazos dogados, a mí me quedó esa sensación, obviamente que en algún momento cuando íbamos 5-2, cuando hace el segundo gol a la Unión Española, yo también me ilusioné y dije, ya, si a lo mejor podemos hacer algo, pero en realidad era bien difícil, o sea, independiente del Bayern, estoy seguro que si les metíamos el tercer gol, se nos venían con todo encima y hasta ahí llegábamos de nuevo, y esto es única y exclusivamente por la cantidad de errores que se cometieron en el primer tiempo, o sea, la Unión Española fue un desastre, pero un desastre en la primera etapa y es lamentable porque, bueno, aquí esto también va acompañado de una serie de cosas más, porque nunca me habían metido seis goles en un torneo internacional, entonces, tener que vivir esta humillación porque al final de cuentas eso es lo que es, es lamentable y sigo sin entender a qué crees esta Juego de Unión. ¡Un invitado especial, papá! ¡La entrevista la vives desde la galería en la Catedral Hispana! Bueno, continuamos acá en la Catedral Hispana desde la galería y como habíamos prometido con un invitado de lujo, un campeón con Unión Española que es lo que más nos llena de orgullo a todos, Patricio Rubio, uno de los nuevos refuerzos de esta temporada del equipo, Pato, gracias por estar acá con nosotros, queríamos contar contigo para primero saber tus impresiones de tu regreso a Unión Española, pero para también saber de este presente que ya comenzó con los partidos en Copa Libertadores. Bueno, contento de volver, muy feliz de estar acá en Unión, un club que me dio la vuelta de mis primeros pasos en primera edición, me dio esa oportunidad donde tuve la posibilidad de salir campeón, de lograr algo importante, histórico, y nada, pues esperar que este año sea igual a lo mejor del que estuve. Pato, fue una derrota dura en Copa Libertadores, ¿cómo se sintieron luego de ese resultado en Ecuador y cómo ya tratan de dar vuelta a la página considerando que se viene el debut en el torneo local? Sí, fue duro, complicado, no esperábamos ese resultado, fuimos con otra ilusión, con la idea de poder pasar, no se dio ante un gran rival que nos pasó por arriba, la verdad, no hay mucho más que decir, no estuvimos a la altura y nos pasó por arriba, así que, nada, la página la dimos vuelta rápido y ya estamos entrenando y pensando en el próximo rival que es Wander, enfocado totalmente en eso, olvidado lo de la Copa y esperar darle una alegría a la gente para empezar con el pie derecho. Eso esperamos todos los hinchas de Unión Pato. Oye, una preguntita, cuando estaban allá en Ecuador, ¿qué les pidió Jorge Pelicer que salieran a hacer qué? A todos nos sorprendió un poquitito, o no sé si nos sorprendió, pero el planteamiento del primer tiempo fue bien extraño, entonces, ¿qué les pidió Pelicer de cara a ese partido y qué sucedió en el segundo tiempo que cambiaron tanto la actitud? Un poco parecido a lo que hicimos de local, nada más que ellos salieron con todo, nosotros entramos un poco distraídos los primeros minutos y en cinco minutos si no me quedó con los goles y eso te desarma cualquier estrategia, te lo digo, es un equipo que llegó a final de Libertadores, campeón de Sudamericana, que ha hecho las cosas muy bien, que tiene tremendos jugadores y en la altura se hace sentir, pero como te digo, nosotros tampoco estamos a la altura, al final, dependiente de lo que tira el técnico, los que salen a la cancha son los jugadores y tenemos que hacernos cargo. El segundo tiempo yo creo que pasó un poco porque ya no teníamos nada que perder, nos soltábamos, nos relajábamos un poco y ahí se vio como realmente es el equipo y como en definitiva es como tenemos que afrontar los partidos que nos vienen ahora en el torneo nacional. Oye Pato, y en ese sentido, bueno, aprovecho de saludarte, no te había podido saludar, en ese mismo sentido, ¿cómo viste ese segundo tiempo? O sea, quizás, no sentís que quizás si se hubiese planteado el partido distinto se podría haber mostrado una mejor cara o haber estado un poco más peleada la llave en comparación a cómo fue el primer tiempo porque fueron dos caras totalmente distintas las que se vieron entre un tiempo y otro. Te vuelvo a repetir, va más allá del planteamiento acá, la culpa no es como yo he visto muchos comentarios que Pelicer que hay que echarlo y la culpa es de él, yo no lo veo así. Como te digo, planteamos un partido, lo trabajamos toda la semana y en cinco minutos se te va todo a la mierda por decirlo así porque ya te clavaron dos goles y estás quedando eliminado. Nos pegó fuerte, no nos pudimos sacudir, terminamos un 4-0 el primer tiempo y nada, como te digo, el segundo tiempo yo creo que pasó también porque ya no teníamos nada que perder y le dimos con todo pero eso me dejó tranquilo y nos deja demostrado que estamos para pelear de igual con cualquier equipo y para salir a jugar desde el minuto uno pero eso siempre va a depender de nosotros, independiente de lo que nos pida el técnico, los que salimos a la cancha somos nosotros y los que tenemos que jugar somos nosotros. Estás dando vuelta un poco la página respecto a lo que fue ese partido en Ecuador, nos gustaría hablar un poco de tu regreso a Unión Española, pasaron casi ocho años desde tu salida, una salida en la que tuviste una participación activa en un subcampeonato primero y luego una mucho más activa en el título del año 2013. ¿Cómo se gestó tu vuelta y qué sensación está dejado estar de nuevo acá en Santa Laura? Mucha, súper contento, se gestionó más con don Jorge Segovia, fue directo con él la negociación, también, bueno, obviamente estaba aprobado también por el proveedor Jorge, pero bien contento, me he sentido súper cómodo, están las mismas gentes desde que yo me fui, entonces me siento como en casa, me han tratado súper bien, hay muchos jugadores y compañeros de los que ya conozco desde varios años, algunos que fuimos campeones de Unión, entonces se armó un grupo lindo, a pesar de, bueno, la salida de Carlitos Palacio, pero tenemos un tremendo plantel, un tremendo equipo y creo que este año podríamos dar la sorpresa y pues que no lograr otro título para Unión. Oye, Pato, bueno, recién hablaste de que hicieron estas tratativas directamente con Jorge Segovia, ¿cuál es tu relación con él y cómo llegó él a contactarte? Me refiero a después de tanto tiempo, ¿él te venía siguiendo hace un rato o esto llegó de un día para otro con esta noticia a ti? Se venía viendo la posibilidad hace un tiempo, pero yo no me meto mucho en eso, en realidad yo, eso lo maneja mi representante, yo le manifiesto las ganas y el lugar donde yo quería jugar que era Unión y por suerte se pudo dar, pero más allá en esas cosas yo no me meto, trato de estar ahí alejado y solo enfocarme en lo que me corresponde. Oye, Pato, justo en tu, entre que se habló de tu llegada a Unión, que se habló mucho antes que terminara el torneo incluso, justo se coincide con la salida de Ronald Fuentes y sale a la luz que Ronald como que no quería contar contigo en Unión Española, más allá de si te comentaron algo o no, ¿qué te genera eso? Porque al parecer eso, la información que nosotros manejamos es que terminó generando un quiebre entre la dirigencia y Ronald Fuentes y que termina incluso con su salida, al final tú terminas llegando a Unión Española y prima del deseo directivo, no sé qué podrías decir al respecto. Bueno, la verdad no sé qué tan cierto será, pero sí me molestó, me molestó porque en un momento cuando tuve la posibilidad de volver a la U él estaba ahí en otro cargo no de técnico y también puso peros y la verdad que me preocupa más que nada porque él ni siquiera me conoce, nunca hemos estado cerca, no hemos compartido, entonces tiene a lo mejor por comentario se deja llevar o tiene alguna impresión mala de mí, pero me molesta el tema de que no me conozca y haya hecho este tipo, y haya pasado este tipo de situaciones. La verdad que no le da mayor importancia, la verdad me da lo mismo. Yo sé quién soy, la gente que conoce sabe quién soy, cómo soy y no tengo por qué darles explicaciones a nadie ni mucho menos, estoy súper tranquilo. Oye Pato, respecto a eso mismo de tu regreso, tú comentabas ahí tenante que te encontraste con la misma gente o con mucha gente que estuvo en el 2013, ¿cómo fue este regreso, este reencuentro con varios de tus compañeros? Hay muchos jugadores que también fueron campeones ese año y bueno, me imagino que en la interna más aún, entonces, ¿cómo fue ese reencuentro con Unión Española? Bueno, como te dije, están compañeros, amigos, los utileros, están los mismos cancheros, están todos los tíos ahí, de nada, acá en Unión Española soy como una familia, la verdad que es increíble, me encanta estar acá, este poquito tiempo que llevamos ahora de vuelta ha sido increíble y como te digo, estamos muy enfocados, tenemos un tremendo plantel, tenemos dos jugadores por supuesto que es importante para pelear y la lucha interna sea mucho mejor, así que estoy confiado en lo que vamos a hacer este año y espero que sea muy buena. Pato, respecto a lo mismo que te preguntaba el Chalo recién y el Pato sobre este tema del 2013 que fuiste campeón en Unión Española, nosotros invitamos a que la gente también comentara con nosotros y también te hiciera preguntas y por ejemplo, Nico Lecaros, un gran amigo de Catedral Hispana, fiel seguidor, pregunta, si tuvieras que hacer un asado e invitar a tres compañeros del 2013, ¿quiénes serían y por qué? El Curry, el Mono y Lucho Páez dentro de ese grupo 2013, fueron mis mejores amigos y hasta el día de hoy tenemos contacto y hoy día puedo seguir compartiendo con dos de ellos. En ese sentido, sí, con el Curry una gran relación, yo veía fotos de ustedes de repente en el sur, una pena que Curry no esté en Unión Española cuando uno piensa que volvió por ejemplo Villar, un referente, el Curry fue un jugador que se mantuvo mucho tiempo ahí firme en la defensa Unión. Sí, sí, una lástima, una lástima que terminaba ya en Valdivia, porque me hubiera gustado que la terminaba acá, un tremendo jugador lateral como poco, así que, que se le extraña mucho y esperar que vuelva a retomar su nivel y ayudar a Valdivia a subir, porque tuvieron la mala fortuna de descender. Oye, y la última de la gente que también tenés esta pasada, que tiene que ver un poco con el 2013, con el Mono Sánchez se te vio muy cercano siempre, de hecho, hay esas fotos que se sacaban antes de cada partido del 2013, con el gestito ahí, interesante, interesante eso. ¿Alguna anécdota con el Mono? La gente lo pregunta Joaquín Pes, nuestro auditor, pero él quiere saber alguna anécdota que Pato Rubio quiera contarnos con Mono Sánchez. Uy, mucho, pero no, pero esa, el punteo ahí en la foto es muy buena, esa era que era Caval en 2013 y nos daba resultados, en todas las fotos de equipo, el Mono ahí me pegaba unas punteadas y se pasaba, se pasaba, cuando sí, yo creo que se calentaba el Monito, pero no, esa es una de las mejores anécdotas, la hora no se puede contar. Oye, Pato, ¿no habrá faltado eso en Quito? Nos faltó, yo creo que nos faltó. Vamos a repetirla, ahora a ver, te voy a decir al Mono que la repitamos ahora, si lo deja a la Yamila, que la repitamos ahora en el torneo nacional. Oye, Pato, bueno, pasando a un tema ya más de lo que es el equipo, tenía una gran cantidad de compañeros que son muy talentosos en medio campo y en ataque, aparte de ti, tenía otros casos como Chorri Palacio, bueno, Carlitos que partió hace unos días, Farfano Abri. Pese a este poco tiempo de trabajo que ha tenido Unión Española, ¿cómo se han sentido en el conjunto? ¿Con quién crees tú que te has sentido un poquitito más cómodo? Bien, nos hemos sentido bien, nos hemos adaptado súper bien, con el Chorri nos complementamos súper bien, afuera de la cancha también estamos creando la asomistad y eso también ayuda después en el día a día, en los partidos. Con Farfano ya tuve la oportunidad de jugar en la U, me siento cómodo con él y con Joe no hemos tenido la posibilidad de nadie de entrenar, porque viene con una lesión y ahí venía con un problema en el tobillo que todavía está con molestia y no ha podido entrenar y eso está también el Benja Galdame que va a tener la posibilidad de jugar yo creo mucho de este torneo porque va a cumplir los minutos sub 20 entonces tampoco ahí no nos hemos ido conociendo hemos tenido bastante entrenamiento juntos y nos vamos adaptando pero como digo con el Chorri tenemos ahí una complicidad muy buena y creo que nos va a dar mucho fruto. Sobre esto mismo Pato, bueno en el 2013 teníamos un tridente de ataque que fue impresionante que yo creo que todos echamos un poquitito de menos unión y bueno tú me estás comentando ahora que estáis teniendo re buena relación en lo futbolístico y fuera de la cancha también con el Chorri se ven como una dupla goleadora lo han conversado entre ustedes con el entrenador quizás de que él los pruebe ambos en ataque y probablemente no sé jugar con Farfán por una orilla o quizás meter abrigo no sé ¿le ha comentado algo el DT al respecto de esto? Sí, con el Chorri como te dije nos hemos complementado súper bien estamos haciendo buenas migas y sí, sí le hemos comentado que deberíamos darle mucho gol a la unión y pelear juntos por ser los goleadores del torneo sería lindo le gustaría también lograr cosas importantes hizo mucho esfuerzo para quedarse en el club y con Jorge sí hemos conversado la posibilidad de jugar los dos no ha visto el entrenamiento y ve cómo nos complementamos entonces está esa posibilidad esperemos que el sábado se pueda dar y la gente pueda disfrutar de los dos grandes delanteros oye Pato bueno en el tema ofensivo ya van dos partidos lograste lograste marcar en uno y por lo mismo quería preguntarte qué expectativas tienes tú como en lo personal y también si se puede en lo colectivo como equipo para este para este campeonato la idea es repetirlo del 2013 ojalá poder salir campeón se armó un equipo para eso creo que tenemos un buen plantel variedad y eso es bueno eso hace que que el grupo se entregue día a día porque nadie tiene la titularidad asegurada poco es lo que pasaba en el 2013 y nada por lo personal aportarlo con lo que más pueda el equipo ayudándolo con lo que uno sabe hacer que son los goles y también en ayudar a jugar crear que también los últimos años he estado jugando a media punta de nueve falsos así que con el chorro se me haría mucho más fácil y yo como te dije nos complementamos bien así que vamos a ver cómo se da en este torneo esa posibilidad bueno Pato en ese mismo sentido el año pasado una de las cosas que más se le criticó al cuerpo técnico de Ronald Fuentes fue que hubo poca ambición en el momento en que Unión estaba peleando en lo alto de la tabla ahora tú me comentas igual que la idea de ser campeón ¿qué les dice el mismo PYC respecto al objetivo del año? ¿está planteado desde un inicio como que la idea de ser campeón o cómo lo veís tú el mensaje que transmite él como entrenador? No, el mensaje está claro y Jorge es un tipo super ganador el mensaje de él es por el torneo él con la dirigencia armaron el plantel para eso eligieron los jugadores para eso y el objetivo 100% de ir por el torneo en mi momento se ha pensado menos el que lo diga es mentira nosotros vamos por el torneo como plantel como cuerpo técnico y como dirigencia también entonces están todas las fichas apostadas en el torneo y vamos para eso yo también soy un tipo ambicioso para eso y quiero lograr cosas importantes y ser mucho más recordado en el club Oye Pato bueno con respecto a esto mismo tú ya nos estás comentando que bueno que Jorge va ya les traspasó a usted la idea de ir por el título que es algo que yo creo que todos los hinchas de Unión estamos esperando hace harto rato y que nos alegra también escuchar eso pero hasta el momento Unión Española ha tenido bajo el mando de Jorge Pelicer cinco partidos de los cuales tú hayas estado presente en dos en este año y se ha hablado mucho de los comentarios de las cosas que dice Jorge Pelicer que de repente puede sonar un poco percero ¿cómo lo ha hecho con ustedes para convencerlos de esta ambiciosa idea que tienen de salir campeones? porque hasta el momento y lo digo como hincha no se ha logrado ver lo que él trata de plasmar o lo que él dice al menos lo que hemos podido ver en estos partidos que ha estado con Unión Española es con trabajo con trabajo él te convence es el día a día el trabajo que realizamos el estar siempre pendiente enfocado y trabajando al 100% no te regalan nada no te dejan el entrenamiento descansar un segundo estás todo el día ahí metiéndole exigencia full y eso es lo que te lleva a lograr estas cosas en estos dos partidos no se ha podido plasmar somos muchos jugadores nuevos si sacamos cuenta somos más de la mitad yo creo que los jugadores nuevos que han llegado nos estamos acoplando y el torneo pasado agarró las últimas las últimas tres fechas donde el equipo venía de 12 partidos que no ganaba entonces tampoco fácil no podemos culparlo a él ni echarle la culpa pero yo creo que ya del día a sábado se va a empezar a ver y a plasmar la idea que tiene él la verdad que yo no lo conocía no había tenido la oportunidad de trabajar con él y la verdad que me sorprendió me gustó mucho la forma en que trabaja la forma como él piensa y cómo te hace creer cómo dices tú cómo te hace creer y ser ambicioso en ese sentido así que nada me molesta un poco a veces las críticas he visto en redes sociales muchas críticas hacia él y en definitiva el jugador también tiene algo de culpa así que esperamos el sábado poder respaldarlo ahí en la cancha y poder hacer un buen partido y plasmar lo que él desea y lo que todos desean un rato para ir cerrando ya un poco una pregunta más de nuestros seguidores en Instagram particularmente Arquero Suplente Brasileño que es una cuenta de nombre Candongazo en Twitter que tiene bastantes bastantes seguidores hincha unida española ¿prepararás alguna celebración especial para este año? ¿algo preparada o alguna cábala más allá de la que hablábamos hace un rato respecto del Mono Sánchez? No, tengo una celebración con mi hijita de tres años con la Julieta que le dicen que hay un poquito de cejita ahí como yo y le dicen la cejita así que ya se pone el dedito ahí y vamos a celebrar puede ser otro día celebrar la Copa Silla por ella Buena, buena Oye y otra pregunta que te quería hacer yo es manifestarte una sensación mía como hincha cuando tú te fuiste a Unión Española y fue el gol que hace en Santa Laura al Mono Sánchez a tu amigo y que a mí sinceramente te lo digo como hincha me dolió me dolió muchísimo pero me dolió el gol y también y también me dolió que lo gritaste lo gritaste lo gritaste Sí, a mí igual me dolió me dolió mucho pasa que bueno se dio la posibilidad de ir a la U y la tomé era un club grande también económicamente era mucho mejor y creo que fue una buena decisión porque la U me fue bien logré tres títulos me logré ir a México pero ese día del partido la gente en el calentamiento me embuteaba me tiraba una cantidad de monedas mercenario todo y que he atravesado que he atravesado el calentamiento con esa calentura y en el momento que me queda la plata no me acuerdo de ahí en el área chica el rebote y la empuje como que fue un desahogo pero no fue con mala intención siempre le he tenido mucho cariño mucho respeto a la Unión no sé si recuerdan un partido que podía ir siempre aparecía en el estadio y iba a verlo fue en el momento que esa calentura me ganó me sobrepasó y en el gol exploté pero también me dolió más allá del gol a Colo Colo en ese partido definitorio yo creo que hablo por mis compañeros también y por muchos hinchas de Unión los goles a la Católica y con celebraciones incluidas los que más nos gustaron también sí y dejé en la cama encima en un partido me agarraron a combo pero unos cabros chicos ya estamos más grandes pero bueno son lindos partidos con Católica con Lau también tuve la suerte de hacerle bastante goles así que esperamos que siga repitiendo esa tónica y este año podamos clavarlo de nuevo oye Pato y si hay alguna algún gol a Católica a ver celebración especial o no no me quiero meter en problemas acá se descuentan por amarilla roja por todo así que está dura la cosa los descuentos están pero por todos lados en vez de apretado el jefe parece un poquito oye Pato este año se puso la mano en el bolsillo contra todos buenos jugadores muy buen plantel este año vamos por algo bueno eso es lo que nos esperamos Pato oye Pato y bueno en esta misma tónica y para ir cerrando tal como dice el José este sábado debutamos contra Wonders ¿cómo está en ese partido? de repente uno esperaría que el rival sea bien ofensivo considerando lo que ya sabemos de Ronald Fuente lo tuvimos el año pasado ¿ustedes cómo lo analizan este partido? que bueno me imagino que viene con harto morbo también por lo que estábamos conversando no se ha visto quizá un planteamiento como el que intenta plasmar en la cancha Jorge Pericer ¿cómo lo ven ustedes? lo ven bien tranquilo estamos súper confiados estamos súper confiados que vamos a hacer un buen partido que lo podemos ganar y que vamos a conseguir los primeros tres puntos arrancar ganando es súper importante como te dije el segundo tiempo en Ecuador es lo que queremos es lo que buscamos y creo que de esa forma vamos a tener mucho más triunfo que malo rato oye Pato ahora sí vas a cerrar porque algo muy reciente el currículum de todo se puede manchar con alguna forma y el tuyo en este caso pudo ser con ese descenso de Alianza Lima y al final terminan bueno por secretaría ya empiezan siempre porque el mortito me sacó el mortito encima bueno casi como una sapa ¿cómo estuvo eso? ¿hay conversado con tus ex compañeros? ¿qué experimentan? nada pero igual yo siento que he descendido igual por secretaría no vale y lo merecíamos el equipo no estaba había muchos jugadores que no querían que tiraban para atrás y así se hace difícil yo por lo menos me quedo tranquilo y la gente si me lo hace saber día a día hasta el día de hoy me escriben me hablan y ojalá vuelvan algún día me dan las gracias porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para poder lograr que no descendieramos Pato Rubio te queremos agradecer por estos minutos con Catedral Hispana este humilde proyecto de cuatro hinchas de Unión Española la verdad que te deseamos lo mejor para este año y bueno te guardamos nuestro corazón porque hiciste el gol ese gol que nos sacó campeón en el 2013 está en la historia grande de Unión Española así que nada la verdad que los mejores éxitos para esta temporada ojalá que puedan mejorar los resultados después de lo mostrado en Copa Libertadores y que si es como tú dices que ese segundo tiempo es la idea y si eso se ve de acá en adelante la verdad que todos vamos a estar muy contentos pero muchas gracias por estar con nosotros ahora si ustedes tengan fe tengan fe estamos trabajando para eso les digo de verdad no les voy a vender humo y la verdad que estamos trabajando bien el hombre también quiere y tiene esa ambición de ganar así que tengan confianza estén tranquilos que vamos a dar lo mejor y se va a demostrar un buen juego yo vine también acá para seguir logrando cosas importantes y seguir quedando en la historia del club así que nos quedan muchos años juntos y ojalá con cosas importantes el hombre el hombre el hombre gracias Pato Rubio muchas gracias que no lo maten tanto veo redes sociales que lo pasen matando un par de partidos tranquilo nos va a ir bien de verdad tengan fe un abrazo grande historia escrita señores y por escribir papá el dato hispano desde la galería en la catedral hispana el dato hispano presente como siempre en la sección de nuestro gran Gonzalo Ramos y que tiene que ver con el partido que se va a disputar este fin de semana estadio Santa Laura el sábado precisamente ante Santiago Wanderers el equipo de Ronald Fuentes nada más y nada menos va a ser a las 21 horas ese partido Gonzalo y varios datos interesantes para compartir y bueno de hecho quiero titular igual este momento a cuidar la racha Unión Española desde el año 2005 desde el torneo de apertura 2005 aquel mítico torneo donde Unión Española alcanza su sexta estrella que Santiago Wanderers no venza Unión Española en independencia este partido se dio el 30 de abril de aquel año Unión Española cayó por la cuenta mínima ante los Caturros y posterior a eso Unión Española y el elenco de la quinta región se han enfrentado en 10 oportunidades en nuestro estadio con 6 victorias rojas y 4 empates Unión no ha sabido de derrotas ante el conjunto verde desde hace casi 16 años y bueno este dato es bien interesante aunque también cabe mencionar una cosita dentro del historial oficial de primera división no solo se consideran los torneos del campeonato nacional también se consideran las liguillas prelibertadores y ahí sí hay una pequeña caída que data del año 2014 que es del 10 de diciembre yo me imagino que igual la recuerdan un partido que terminó 4-2 llevándose de Santiago Wanderers y que bueno en la vuelta Unión Española termina ganando 3-2 allá en Valparaíso pero no le alcanzó para avanzar en dicha liguilla y bueno finalmente Wanderers se termina metiendo en la final de ese certamen extrayéndonos de ese duelo en lo netamente del torneo nacional Unión Española hace casi 16 años que no pierde de local ante Santiago Wanderers y vaya que dato para este partido para empezar este campeonato contra un equipo que nosotros sabemos que nos va a ser bien difícil las cosas dato mufa sí, dato mufa a lo mejor esperíamos que no sea pero con ese esperemos que no lo escuchen los jugadores claro con ese optimismo bueno es algo que hay que ver ahora metiéndonos un poco en lo que va a ser este partido con Wanderers hay muchos factores a considerar que es el primer partido que Wanderers viene de ganarle un partido amistoso 4-0 a la calera que Unión Española no cuenta ni con Farfán por suspensión ni con Ábrico que además de estar suspendido está lesionado y esta previa esta previa de cómo vienen los partidos de Unión Española por más que luego de escuchar el Pato Rubio en la entrevista que teníamos hace un rato uno por lo menos tiene un poquito más de fe no sé cómo lo ves tú Pato es un partido complejo sabemos a lo que juegan los equipos de Ronald Fuentes imaginamos un equipo contrario que va a proponer que va a ir a buscar el partido que va a ser intenso pero que seguramente va a dejar mucho espacio en defensa bueno sí eso mismo que decís tú al final sabemos a lo que juega Ronald que es un poco kamikaze en ese sentido sale a buscar harto pero también deja mucho espacio esperemos que todavía no haya encontrado la vuelta ese gran problema que tuvo siempre en Unión y me pasa así un poco que todavía sin creer que se tenga que ir pelliceer o algo también pasa lo que dice el Gonzalo que no sabemos bien a qué va a jugar esta Unión Española entonces yo me imagino que puede salir a defenderse y a esperar de contragolpe pero también Pellicer dice otra cosa en su entrevista es que es lo que busca con Unión entonces creo que los partidos con Independiente del Valle ya pasaron era una eliminación directa que también tiene otro se puede hacer otro análisis muy distinto entonces espero que no se salga a jugar como se jugó en el partido de vuelta por lo menos pero sí me pasa eso todavía no le veo bien la verdadera cara a Unión y espero que en este partido se pueda mostrar y ojalá jugando bien ojalá aprovechando los errores defensivos de los equipos de Ronald Fuente y también asegurando una buena defensa que es lo que yo creo lo más positivo que se pudo resaltar en algunos pasajes en el partido de ida sobre todo contra Independiente del Valle que era un gran rival y se logró anular bien al equipo rival a mí me genera varias cosas este debut porque lo veníamos hablando un poco con estas excusas de Pelicer que fue el primer partido que enfrentamos al campeón de Sudamericana finalista de Libertadores y ahora qué va a decir en este partido si es que las cosas no le resultaran bien eventualmente esperemos que que no sea así además jugamos en Santa Laura siempre es bueno partir con un triunfo en el torneo pero no sé el primer partido que se nos fue Carlitos Palacio Platero tiene poco de entrenamiento no sé la verdad que estoy un poco expectante de lo que va a pasar en el partido no sé Gonzalo cómo ves tú ese duelo y si tienes tanta fe como dicen tus datos de que ganamos sí o sí en Santa Laura el sábado una cosa es la racha que pueda tener el equipo y lo otro es lo que vaya a plantear en el partido obviamente que todos queremos que gane yo me imagino que bueno tú también José y el Pato no tienen ninguna intención de que al equipo le vaya mal todos queremos ganar pero la verdad es que es tan difícil creer que este equipo puede jugar a algo interesante viendo lo que ya hemos visto espero equivocarme de verdad que sí qué más feliz que uno como hincha que te tape en la boca los jugadores el que sea el asunto es que claro yo tampoco quiero más excusas ¿cachai? o sea Felicet tenía excusas en el campeonato anterior tenía algunas excusas para el partido acá en Santa Laura para el partido allá en Ecuador capaz que el fin de semana si es que no le va a venir espero que así no sea salga con que no tenemos a Carlitos Palacios es que Platero no está aquí es que los jugadores de mitad de cancha para adelante no están en condiciones entonces bueno la verdad yo como no tengo idea a qué juega Unión Española aún no me quiero aventurar con nada espero de corazón que ganemos qué cosa más rica que partir ganando un campeonato nacional pero no es mucho lo que puedo proyectar no me ha quedado claro a qué quiere jugar Unión Española y espero que en este partido contra Santiago Wander podamos ver un poquitito más de claridad de lo que quiere proponer Jorge Pelicer porque ya llevamos cinco partidos sin saber a qué juega Unión Española bajo su mandato es que también es eso porque ya se le acabó un poco la cuenta de ahorro si bien el equipo ha mostrado poco como decís tú igual yo le daría por lo menos y lo dije desde un principio hay que darle al menos unos cuatro o cinco partidos yo no creo que se tenga que ir Pelicer ahora o al menos después de la eliminación creo que sí es un proceso y al menos hay que darle la opción de mostrar que es eso que quiere mostrar si después de cuatro o cinco partidos no lo muestra obviamente y va de la mano con resultados negativos obviamente yo creo que va a tener que dar un paso al costado pero en estos momentos yo creo que hay que esperar a ver esa cara de Unión que esperamos que sea ahora porque también si no ahora ya sacaban la excusa un poco ha tenido ya el tiempo para trabajarlo en el campeonato anterior como dijo Juan Pablo Gómez ahí en una entrevista a Furiosos que dio el otro día también era un equipo bien diezmado y no venía bien tampoco era el equipo que él armó ahora él lo armó ahora él tuvo tiempo de entrenar ya cometió los errores que pudo haber cometido y creo que sacaba esa cuenta de ahorro y de excusas que había mostrado así que ahora es señor Pelicer se le acabó el tiempo porque los datos ya que estamos en la sección del dato hispano son categóricos cinco partidos un triunfo un empate tres derrotas y a mí lo que más me preocupa son los apenas cinco goles a favor apenas digamoslo ofensivamente el equipo ha estado bastante escaso salvo que los muy buenos minutos que tuvo el segundo tiempo con Independiente del Valle y 14 goles en contra cuando hablábamos de la llegada de Pelicer uno pensaba que le iba a dar solidez defensiva al equipo y lamentablemente así no ha sido o sea ok son seis goles con Independiente del Valle pero son cuatro con Cobresal son tres con la U y bueno uno con la Serena pero están o sea la verdad que son muchos goles y apenas 27% de rendimiento para el entrenador de Unión Española compañeros Gonzalo Ramos me despido primero de ti un gran abrazo y toda la fe para el fin de semana gran programa nuevamente con el Pato Rubio como invitado así que nada a sacar cuentas alegres de este capítulo y esperar que el fin de semana el equipo nos dé una alegría totalmente pues Josué esperemos que el fin de semana podamos estar sonriendo y que por fin podamos saber a qué juego tiene Española agradecer también tal como asistir al Pato que estuvo con nosotros que nos cedió este tiempo de participar en nuestro programa y a seguir escuchando Catedral Hispana Pato Silva gran abrazo y bueno tú eres el que más tiene fe de los que estamos en este grupo así que esperemos contagiarnos de esa esperanza y que saquemos cuentas alegres también en este torneo es muy importante partir ganando así que esperemos que así sea con Wander el sábado en Santa Laura bueno yo siempre sigo un poquito más de la filosofía del elijo creer no importa si no se da pero deja que lo sueñe como diría la barra así que me quedo con eso quiero tenerle fe a Pellicer no es de mi de mi agrado total pero le quiero tener fe quiero que se plasme lo que él quiere entregarle a los jugadores según lo que escuchamos con Pato Rubio de ellos igual están súper motivados el objetivo es ser campeón el de nosotros también obviamente así que a esperar que salga que salga todo bien y arranquemos con un triunfo este 2021 y bueno agradecer también a la gente que nos escucha y a Patricio Rubio nuevamente un abrazo apretado a todos los amigos las amigas que siguen desde la galería que siguen la catedral hispana los seguidores las seguidoras abrazo apretado porque han estado más helados los días vamos a ver si se logra calentar un poquito la cosa en Unión Española y podemos por fin ya empezar a sacar cuentas alegres esperanza hay vamos a ver si lo demuestra el equipo este fin de semana con Wanderers nueve de la noche estadio Santa Laura un gran abrazo gracias por escucharnos por participar y los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo pitazo final papá ya es historia el más completo análisis de la actualidad de Unión Española desde la galería en la catedral hispana